Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a H-Turinés TV. Acá seguimos, en el Centro Total de Entretenimiento Cachamay, la sede de lo que fue el partido reciente entre la Vinotinto y la Selección de Colombia, último partido, por fin, de estas eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, con victoria para Colombia 0-1. Ya prácticamente no queda nadie en este escenario, 40.000 personas estuvieron aquí hace un par de horas, incluso, y debo confesarlo, me sorprendió la respuesta de la gente acá en el Estado Bolívar, considerando que Venezuela termina uno de sus peores ciclos de eliminatorias mundialistas, en el último lugar, sin puntos en condición de visitante, con todos los puntos que sumó 10 acá, en condición de local, y, sin embargo, hoy respondió muy bien esta plaza, en un remozado sete de Cachamay. Claro que vamos a hacer el balance de lo que dejó este partido contra Colombia, el balance general de una eliminatoria difícil, tortuosa, traumática, que tuvo hasta tres seleccionadores nacionales, cambios en la dirigencia de la Federación Venezolana de Fútbol. Pero me parece, y ahora sí, más que nunca, tenemos que ampliar la mirada y, cada vez más, subrayar el compromiso de acá a 2026, que es el objetivo que en este momento anhelamos todos los que hacemos vida en el fútbol venezolano, y ustedes, por supuesto. Ha sido duro, muy duro. Personalmente, debo confesar que este quizás, desde que estoy trabajando en el ejercicio de la comunicación social, ha sido el proceso premundialista más difícil, más duro, porque, además, inició en medio de una situación inusual en la humanidad, en el mundo, con una pandemia de por medio que alteró calendarios, que alteró planificaciones de trabajo, que definitivamente hizo hasta mucho más cuesta arriba todo esto. Y no es cuestión de excusas, porque evidentemente no las hay o no se puede justificar un último lugar en las eliminatorias al Mundial, más aún, luego de una generación que apenas hace cinco años logró ser subcampeona del mundo y en la que se confiaba, junto con la mezcla, o en esa mezcla con futbolistas ya de larga experiencia, se podía hacer algo importante en este proceso Qatar 2022. Y no fue así. No fue así por un montón de situaciones, muchas extra deportivas, que alteraron, que trastocaron cualquier ilusión o cualquier expectativa, con miras a clasificar al Mundial de Qatar 2022. Y duele porque, además, desde muy temprano, Venezuela comenzó a despedirse de estas eliminatorias. Todo comenzaba con Josepe Seiro, luego aquel interinato largo de Leo González, hasta la llegada, que ilusionó mucho, aunque ya Venezuela, sin posibilidades, logró recibir y contratar a José Néstor Pekerman, y cuando digo ilusionó mucho, en medio de esta compleja situación, me refiero proyectando lo que viene. Y así fue presentado José Pekerman. Pero antes de hablar de precisamente lo que viene, tenemos que hacer un paréntesis y repasar parte de lo que dejó el partido entre Venezuela y Colombia, porque siempre también ha sido el compromiso analizar los partidos, compartir con ustedes, intercambiar ideas, mensajes, comentarios, porque no hay verdades absolutas en el fútbol. Venezuela pierde 0-1, un partido intenso, un partido vibrante, un partido bonito, hermoso, sobre todo en el primer tiempo, de situaciones para cada selección, y vamos a repasar el 11 de la Binotinto, que hoy presentó un sistema táctico distinto a lo que había trabajado en los tres partidos anteriores el profe Pekerman. El 4-3-3, con Wilker Fariñez en el arco, cuatro hombres en defensa, por el costado derecho, Ronald Hernández, pareja de centrales jóvenes, mundialistas sub-20, hablando de esa generación de 2017, Nahuel Ferraresi y Cristian Macún, y por la izquierda el regreso de Óscar González. Volvían hoy los laterales habituales en los últimos tiempos en la selección nacional. Luego aparecía un volante central, la presencia de Tomás Rincón, que también regresaba a transpurgar un partido de sanción. Dos volantes interiores, en esa línea de tres volantes, hablamos de Yangel Herrera, hoy un poco más adelantado, junto con José Brujo Martínez, partidazo nuevamente del Brujo Martínez, y tres hombres en ataque, con José Salomón Rondón en punta, y dos extremos. Jefferson Soteldo, principalmente por el costado izquierdo, y por la derecha Darwin Machís, el 4-3-3 que presentaba el profe Peckerman, que ha probado prácticamente todos los sistemas tácticos posibles en los cuatro partidos que dirigió de eliminatorias al Mundial. Del 4-2-3-1, aquel contra Bolivia, vimos en algún momento el 4-4-2 contra Uruguay, sobre todo en el segundo tiempo de ese partido, vemos el 5, o vimos el 5-3-2 frente a la selección de Argentina, y o vimos el 4-3-3 desde el comienzo. En este trabajo de exploración, en este trabajo de diagnóstico, en este trabajo de tratar de conocer y acelerar el proceso de reconocimiento, de conocimiento del futbolista venezolano, cómo puede comportarse con distintos registros de juego. Un primer tiempo, que decíamos de ida y vuelta, en donde Colombia tuvo unos 15 minutos muy buenos, sobre todo al comienzo del partido, y en donde Wilker Fariñas iba a ser figura en ese momento para sostener el cero en el arco. Le costaba a Venezuela controlar las descolgadas de Lerma, Jefferson Lerma, que aparecía como volante central, pero siempre yendo hacia arriba, sobraba Wilmer Barrios, y de Sinisterra, uno de los dos atacantes que presentó Colombia hoy, que salía del área para juntarse en tres cuartos de cancha con Lerma, e inclinaban la cancha por el costado derecho, hecho en ataque, y por ahí le costaba a Venezuela, el desequilibrio de Luis Díaz. Así que fueron unos minutos allí, iniciales, hasta el minuto 25 aproximadamente, donde por momento lo sufrió el partido de la vinotinto, pero Wilker Fariñas respondió muy bien bajo los tres palos. Luego comenzó a soltarse la selección nacional, el empuje del Brujo Martínez, el trabajo de Salomón Rondón en el primer tiempo, en donde le ganaba los duelos a Carlos Cuesta, saguero central de la selección de Colombia, que iba allí a apurarlo, y Venezuela tuvo varias llegadas, algunas descolgadas de Ronald Hernández, de Óscar González, algunas de Darwin Machís, por el costado derecho, algo intermitente, al igual que Soteldo en la primera parte, y casi todo el peso de ataque recaía en José Salomón Rondón, y alguna que otra cuando empujaba el Brujo Martínez. Salomón Rondón Rondón Rondón, esa lo tuvo algunas, varias claras de gol, de cabeza, algunas allí dentro del área también, y respondía Venezuela, esa ráfaga de Colombia también respondió la vinotinto, y así estaba por terminar el primer tiempo 0 a 0 hasta que llegó la jugada que marca el resultado final de este partido. Un intento de despeje de Ronald Hernández, le gana la posición allí Rafael Santos Borré, le puntea la pelota dentro del área, y cuando intentó despejar a Ronald Hernández, termina pateando al jugador colombiano, esto fue revisado en el VAR, y fue sentenciada entonces la falta del penal a favor de la selección de Colombia. James Rodríguez lo ejecuta, lo detuvo Wilker Fariñez, pero Fariñez dio dos pasitos, o más que pasos, dos saltos, adelantándose, y esto también quedó en evidencia, se adelantó antes de la ejecución con los dos pies, no se puede hoy en día, el portero adelantar en el tiro penal, está obligado a mantener uno de los pies pisando la raya, y esto no ocurrió, y aquí hay que ser honestos y claros siempre en el análisis, por eso lo manda a repetir el árbitro, tras revisarlo el VAR, y allí en la segunda ejecución, James Rodríguez, con un zurdazo cruzado, marcó el gol, que a la postre significó entonces la victoria para Colombia, que, por cierto, de nada le sirvió, porque, ya ustedes saben, Perú logró con su victoria, frente a la selección de Paraguay, y adueñarse del quinto lugar en el repechaje. En el segundo tiempo, bajaron los decibeles del partido, bajó el ritmo, alguna que otra, para la selección de Colombia, sin ya tanta claridad, y Venezuela hizo modificaciones desde el comienzo, mantenía el 4-3-3, la presencia de John Murillo en lugar de Machís, por el extremo en el costado derecho, luego vimos otras modificaciones, incluso de sistema táctico, salía Tomás Rincón, volante central, para jugar con un doble pivote, allí Brujo Martínez, y la presencia de Yángel Herrera, y entraba en campo Romulo Otero, en el 4-2-3-1, pasaba en suela del 4-3-3 al 4-2-3-1, con Otero a las espaldas de Salomón Rondón, y por los costados, Soteldo con Murillo, manteniéndose, como decíamos, Saló en punta. Siguieron las modificaciones, las variantes, comenzó a crecer en su juego, Jefferson Soteldo, Soteldo cargó con el peso ofensivo del equipo, en la segunda parte, también el propio Brujo Martínez, empujando a la Selección Nacional de Venezuela, luego el ingreso de Jefferson Savarino, intentaba mover el último cuarto de cancha el profe Pekerman, me parece que quizás pudo haber jugado un delantero más, estaban en el banco de suplentes Aristigueta, Josef Martínez, sin embargo, terminó el partido con un solo punta, la Selección Nacional de Venezuela, y así Colombia, luego de más de 20 años, logra ganar un partido premundalista, aquí en territorio venezolano, pero como decíamos recientemente, no le alcanzó. Termina así, como ya decíamos en la introducción, este proceso de eliminatorias, tan difícil, tan complejo, y ahora sí realmente, arranca el proceso José Néstor Pekerman. Estos cuatro partidos, fueron heredados, fueron heredados de entrenadores, de seleccionadores nacionales anteriores, heredó un ciclo premundialista, ya con Venezuela desahuciada, sin posibilidades, y lo importante aquí fue aprovechar el tiempo para ir conociendo el universo de futbolistas. Ahora bien, el trabajo, ¿por qué comienza ahora y a fondo? Y es necesario que sea a fondo. Primero, es a largo plazo, y tiene como objetivo el Mundial de 2026. Es muy necesario, que ahora sí, a partir de este momento, el cuerpo técnico de la Selección Nacional, y estamos convencidos que va a ser así, vengan a nuestro país, comiencen a trabajar y a involucrarse de lleno en las categorías base de formación. Lo decía José Néstor Pekerman después del partido, que hay que ampliar la mirada, que hay que ahora más que nunca potenciar a los futbolistas de proyección, porque sí, ya ha tenido la oportunidad de conocer a los futbolistas del universo reciente de Selección Nacional, pero esto es a cuatro años. Hay futbolistas que seguirán quedando en el camino, por una situación natural, de temporalidad, de edad, y es por ello, que ahora, ahora realmente, comienza la exigencia. Ahora, es cuando se necesitan, módulos de trabajo, con jugadores del torneo local, prestar atención, en esta Liga Junior, recientemente anunciada, con trabajos en todas las regiones, acercarse, a los formadores, a las escuelas, academias, a las canteras, de los equipos, del fútbol profesional venezolano, también acercarse a la dirigencia local, amateur y profesional, acercarse a los entrenadores, amateurs y también profesionales, y que permanentemente, esto sea gestionado, desde el cuerpo técnico, de la Selección Nacional, aquí, en nuestro país, con todos los que hacen vida, en el fútbol venezolano. Confío en que esto sea así. Hoy me decían, que recientemente hubo, algunos trabajos ya, con muchachos sub 15, en Caracas, que hay una idea de ir, poco a poco, expandiendo todo esto, de ir diagnosticando, descubriendo el talento, que está allí, en muchas de las regiones. Confío en el talento, del futbolista venezolano, pero hay que trabajar, hay que definitivamente, tener claro, qué queremos, como identidad de juego, qué queremos también, en las metodologías de trabajo, y para eso, se debe conocer, y se debe acercar, este cuerpo técnico, a todo el ambiente del fútbol, en nuestro país. Insisto, lo subrayo, confío que sea así. Debe ir de la mano esto, con la Federación Venezolana de Fútbol. Para eso ha llegado, José Néstor Pekerman, para refundar, el fútbol venezolano, para reconstruirlo, de la mano de esta nueva dirigencia. Y solo puede ser así, si, hay un compromiso absoluto, desde las bases, hasta la selección mayor. Tomarse aviones, y comenzar también, a repasar, a diagnosticar, qué futbolistas hay venezolanos, en otros países, en edades de proyección, que puedan incorporarse, a procesos de selecciones nacionales. Eso es bastante necesario. Que aumente, la competencia, la intensidad de juego, del futbolista venezolano, la consolidación, en ligas importantes, en sus clubes, donde se encuentren. Todo esto es necesario, todo esto está por hacerse, con miras a 2026, que es el objetivo, que todos queremos. Porque repetir una eliminatoria, como la que ocurrió, nadie acá lo soportaría. Así que, de esta manera, nosotros ponemos punto y final, a la cobertura, de las eliminatorias, al Mundial de Qatar 2022, gracias a todos, los que han sido parte, de H2 Uri NSTV, gracias a todos, los que nos acompañaron, en la tele tuya, en los 18 partidos, de la vino tinto, como prometimos, desde el primer día, siempre hasta el final. Seguiremos pendientes, acá en H2 Uri NSTV, del fútbol femenino, del fútbol de formación, de las categorías sub-20, sub-17, de la selección nacional absoluta, vienen por allí, suramericanos, sub-20 femenino, viene también la Copa América, y allí vamos a tener, la lupa puesta siempre, en todos los procesos, de selección nacional de Venezuela, tanto el masculino, como el femenino. Gracias, a los que han confiado, en este proyecto, continuamos, que estén muy bien.